El carro que quieres al precio que sueñas. Solicita ya tu crédito autofácil y compra el carro que quieres con Bancomeva. Con una financiación hasta del 110% del valor del vehículo. Aprovecha ya y conoce todos los beneficios. La cifra del día corresponde al valor de los traspasos de Diego Armando Maradona en la década de los 80. En 1982 su paso de Boca Juniors a Barcelona fue de 8 millones de euros. Años después, en el 84, pasó del cuadro culé al Napoli por 6,97 millones de euros. El dólar para hoy es de 3.643 pesos con 24 centavos. Para mañana jueves estaría muy cerca de los 3.620 pesos con 43 centavos. El euro se cotizó en 4.304 pesos con 64 centavos. El barrio de petróleo de WTI fue de 45 dólares con 61 centavos. La carga de 125 kilos de café se paga hoy en promedio en 1.049.000 pesos. La onza de oro se negocia hoy en 1.806 dólares con 80 centavos, aproximadamente 6.582.606 pesos. El barrio de petróleo de WTI fue de 40 euros. El barrio de petróleo de WTI fue de 40 euros con 70 euros a Google Plus. El barrio de petróleo de WTI fue de 40 euros más conocida. el barrio de petróleo de WTI fue de 40 euros a Google Plus. De安ih, que llevar en integrated servicios más cerca de clips de 14.8 euros. La identifieratía están cerca de 1000 euros.